Música Hola, buenos días, hoy bajamos al centro Y nos encontramos en el Jardín Constantin Acompáñanos en una mañana con nosotros Música 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 Y bueno, para desayunar venimos a los tacos de El Carmen Que están enfrente de la iglesia de El Carmen Alto Nos pedimos un taco de chorizo y dos gemelas Y nos costó 65 pesos Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video